Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz. Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Programación de la Cátedra Segunda Sesión Democracia y Movimiento Educativo Nacional Cátedra itinerante Septiembre 22 de 9 a.m. 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 Lugar Instituto Pedagógico Nacional Calle 127, número 1120 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 30 de Septiembre De 5 p.m. a 7 p.m. Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Cantaré En ese contexto de los noventas, el mundo entero atravesaba por un proceso de reconfiguración de los estados, de distintos conflictos armados, porque es otro que es muy importante. Nosotros no podemos pensar el conflicto y el posconflicto en Colombia sin entender los inscritos en una de las normas de la guerra. Para ese momento, la guerra en Yugoslavia, la guerra mundial africana, también conocida como guerra del Congo, en esa guerra participaron 12 países y además porque la década de los noventas es la década del consenso internacional del nuevo orden mundial, democracia, derechos humanos y libre mercado. Y en gran medida, lo que para el establecimiento en Colombia está en juego y está en disputa en esta coyuntura actual es justamente ese consenso. Se supone que para los liberales y para quienes conciben la paz como una paz liberal, el país está avanzando hacia un país de derechos humanos, de democracia y de libre mercado. Esto es fundamentalmente lo que está en disputa. Recuerden ustedes, por ejemplo, el discurso de ayer de Manuel Santos acerca de cómo Colombia va a enviar 5.000 soldados a las misiones de paz, digamos mal llamadas de paz, más bien de pacificación a nivel internacional. Guerras del petróleo, guerras de recursos energético, etc. Y eso tiene que ver fundamentalmente con un proceso que es el proceso de la globalización, no me voy a detener en eso, pero sí en la manera en cómo se reconfigura el poder y la violencia a partir de la globalización. Recuerden ustedes en esa época, digamos, tradicional donde hablábamos de centro y periferia y Latinoamérica éramos la periferia y la ciudad latinoamericana la periferia y un centro que estaba en Nueva York o que estaba en París, no. Hoy en día nosotros encontramos centro y periferia en Bogotá, ¿cierto? Ustedes lo saben, la mayoría vivimos en Bogotá, hay lugares que se parecen a Suiza y otros a Nigeria. En un mismo contexto urbano, en un mismo contexto político, económico y acumulación y es allí fundamentalmente donde se juega el postconflicto. Si a mí me preguntaran, ¿usted qué imagen se le viene a la cabeza cuando le hablan de postconflicto en Colombia? Se me vienen las imágenes del paro agrario. Digamos, un proceso de paz, un proceso de paz tiene dos finalidades o dos características importantes. La primera de ellas es resolver las incompatibilidades de fondo del conflicto y en eso se ve representado en la agenda. ¿Cuáles serán los puntos de incompatibilidades entre las FARC y el gobierno? Los cinco puntos de la agenda, que son, digamos, en concreto… Y yo creo que esa discusión se va a agotar un poco cuando se firmen los acuerdos. ¿Cuáles serán los cinco puntos fundamentales del conflicto o de esa fase del conflicto? Esos cinco puntos. Pero a su vez, se supone que esas incompatibilidades… Bueno, puede que no se resuelvan, pero al menos no nos vamos a matar resolviéndolas, ¿cierto? Entonces es lo que llamamos resolución pacífica de conflictos. Y eso es un poco a donde se ha encaminado, al menos, el discurso hegemónico sobre la pedagogía de paz. Y la reconciliación. Pero el otro aspecto determinante de un proceso de paz es disminuir los niveles de violencia de una sociedad. Digamos, si la gente siente que vive mejor ahora que antes de que se firmara el acuerdo, es un acuerdo exitoso. Fíjense el caso de Guatemala. Firman más o menos 17 acuerdos, van a la refrendación y ganan el no. Digamos, un atolladero político fundamental, una crisis institucional. Si la gente siente que vive mejor ahora que antes del acuerdo, es un acuerdo exitoso. Y si la gente se mata menos y muere menos, y hay menos homicidios, que es como se mide eso, ahora que antes del acuerdo, es un acuerdo exitoso. Fíjense el caso centroamericano. El post-conflicto terminó siendo, en términos concretos y objetivos, más violento que el conflicto. En tasas de homicidios, asociados con unos problemas de implementación. Entonces, ¿a dónde voy con eso? A cómo ese posacuerdo se juega en unos marcos de centralidad del poder. Fíjense, ese mapa para quienes lo alcanzan a ver, es lo que Saskia Sassen llamó la geografía de la centralidad. Los lugares iluminados representan el 10% de los habitantes del mundo, pero el 43% de la actividad económica y el 57% de las innovaciones patentadas. ¿Será que eso tiene algo que ver con nosotros, y con la educación pública en el país, y con Bolonia, y con el neoliberalismo pedagógico, etcétera, 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 etcétera? La desfinanciación de la investigación, pues que ahorita hablarán los expertos sobre ello. Y es en ese marco donde el conflicto tiene unos desenlaces que no siempre son los que queremos. Fíjense que está la perspectiva liberal. Recuerden que ahí hay una disputa, digamos, desde la ciencia política clásica, y es que para los liberales donde hay violencia no hay política, ¿cierto? Ana Arendt. Donde empieza la violencia termina la política, porque la política es diálogo, es el ágora, es la concepción griega de la política. Para los marxistas, o también para Carl Schmitt, teórico nazi, la violencia es un momento particular de la política. Entonces, fíjense, hablan los liberales de unas necesidades insatisfechas en el espacio de un tiempo, de una expectativa de desempeño de lo que la ciudadanía considera que debería ser un gobierno, y un margen de desempeño, y ellos dicen, lo que hay entre el margen de desempeño y el margen de expectativas, es un espacio revolucionario inaceptable. Y es hacia allí, hacia donde se ve encaminar el posconflicto y la concepción de desarrollo integral, digamos, del sector financiero que está en el poder en la actualidad. Y fíjense, esos circuitos internacionales en los que se inscribe Bogotá, recuerden ustedes Corabastos, por ejemplo, el Bronx, la primera de mayo, etc. Esos enclaves de la criminalidad, que déjenme decirles una cosa, la criminalidad es un concepto que no podría existir sin la cohonestación, o la complicidad, o la corrupción de las autoridades, bien sea por corrupción, acción, vamos por un soborno a la policía y la policía no, ustedes lo ven, cada bar de apartamenteros compuesta por coronel de la policía, tal, santo hoyo, bueno, no vamos a hablar de todo ello. Pero esos circuitos son fundamentales en el por qué están muriendo los jóvenes, es decir, el posconflicto, al menos en las ciudades, y es un poco lo que quiero dejar en el auditorio, no es más que el recrudecimiento de unas violencias que antes estaban opacadas. Fíjense ustedes el peso que tiene la violencia intrafamiliar en los homicidios en Bogotá, el peso que tienen las riñas, el peso que tienen las disputas entre vecinos en escenarios de segregación urbana, donde no hay espacio, sencillamente. Estos barrios donde uno escucha lo que hablan los vecinos porque todos vivimos unos encima de los otros. Y esos circuitos son los que nos interesan desde la perspectiva de ciudades fallidas. ¿Qué sería de Bogotá sin la política social de estos últimos 12 años y una suerte de contención? Recuerden que esa era la discusión en su momento, si era reformismo lanzarse la alcaldía de Bogotá y que la izquierda gobernara la ciudad con una política social asistencialista, dirían muchos, de subsidios, de aguas gratis, de reducción de tarifas en Transmilenio. ¿Y qué hubiese sido si estos 12 años hubiese gobernado la derecha en la ciudad? ¿Cuál sería la conflictividad social, la tasa de homicidios, las personas en consumo problemático de drogas, etcétera? E invitarlos también fundamentalmente a entender esto de la estructura de los conflictos, eso que está ahí es sencillamente como no creo que alcance a ver, pero es un momento de los ciclos del conflicto. En este caso la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, diferentes crisis, la guerra de Corea, la crisis de los misiles, la guerra del Yom Kippur, la guerra de Afganistán y así mismo hay que entender el conflicto colombiano. El conflicto, el conflicto es un sistema y tiene momentos violentos y tiene momentos de consenso. Fíjense que las características, las dos características fundamentales del sistema político colombiano, ¿cuáles son? Coerción y consenso, ¿cierto? Y son ciclos, ustedes lo ven claramente desde la guerra de los mil días, ciclos de coerción y ciclos de consenso. Más o menos cada década, cada dos décadas, un acuerdo de paz, una coyuntura de paz y un nuevo ciclo de violencia. La pregunta actual, yo creo que la pregunta que se debe hacer en el movimiento educativo en el marco del contexto de las ciudades es cuál es el nuevo ciclo de la violencia que nos espera y cuánto tiempo va a tardar en manifestarse esas violencias que estaban opacadas por la violencia política. ¿Por qué? Porque finalmente el problema de las ciudades, el problema de la desigualdad, el problema de lo estructural, dirían los más radicales, no se va a resolver. Y en ningún momento yo creo que las FARC se sentaron en la mesa para resolverlo. Creo que por lo que he escuchado en las declaraciones de sus comandantes, ellos tienen muy claro que entramos en una nueva fase del conflicto, ¿cierto? y cómo ellos hacen un tránsito con una serie de desafíos muy grandes. Algunos me dicen que soy pesimista, yo creo que estamos asistiendo a una contrarrevolución en las ciudades. Miren las elecciones del 9 de marzo, las grandes capitales del país de más de un millón de habitantes en todas ganó el uribismo. ¿Por qué? Porque la gente quiere esa paz. El 80% quiere la paz, el 10% está dispuesto a que las FARC participen en política. Todos quieren la paz, pero el 10% está dispuesto a que las FARC no paguen cárcel. Entonces la gente comulga con esa paz del uribismo. Y eso es fundamental en el marco de lo que son nuestras disputas del movimiento estudiantil. Porque si bien no somos un movimiento urbano, es decir, un movimiento cuyo objeto de disputa, cuyo capital en disputa es la ciudad, pero somos un movimiento que lucha en las ciudades. Y eso es determinante. Y la relación entre ese movimiento y su contexto que es la ciudad, con movimientos esos sí urbanos, los viviendistas, los de tarifa diferencial, los que pelean por el proceso de la ciudad, es determinante. ¿Para qué? Porque se viene un momento político muy importante en el país, de recomposición de fuerzas. Hoy nadie lo habla, pero en el momento en que Santos y Uribe aparezcan nuevamente una foto, vamos a hablar de qué, regeneración, de la regeneración, de los 20 años de hegemonía conservadora que se vienen. Y eso es ahí donde está el papel clave del movimiento estudiantil. Creo que el movimiento estudiantil siempre ha sido esa esperanza. Yo siempre que me tomo unos tragos recuerdo que en mi época el movimiento estudiantil fue quien resistió a Álvaro Uribe Vélez, hoy son otras épocas. Y así sucesivamente porque el movimiento estudiantil siempre, siempre lleva esa antorcha. Y nos encontramos con estos contextos internacionales que son los nuevos contextos de disputa y los desafíos de las sociedades que están en transición política. Fíjense hoy, pregúntense ustedes hoy cuántos desmovilizados creen que hay en la ciudad. 8.166 desmovilizados de la desmovilización contra insurgente, gota a gota, de la seguridad democrática. Con sus familias son más o menos 20.000 habitantes alrededor del proceso de la desmovilización. Se calcula que una desmovilización de las FARC lleguen entre 2.500 y 3.000 combatientes de las FARC, o sea, gente en armas, a la ciudad, con sus familias, 15.000, 12.000 nuevos habitantes, a ocupar espacios de estas características. Vayan y averigüen ustedes hoy qué están haciendo las antiguas estructuras de la Saúl Sendin a la Turbay, en Kennedy, en Ciudad Bolívar, expendiendo en el gota a gota, extorsionando el transporte urbano, es lo que hay que hacer y esto es Dhaka en Bangladesh, el Cairo en Egipto, Kingston en Jamaica, pareciera que fuera el mismo lugar, pero no, estos son los escenarios de la acumulación capitalista urbana y esa es la violencia, digamos que es mi planteamiento, la Rochina, Río de Janeiro y por supuesto Lagos, Nigeria, los enclaves de miseria de las ciudades. Esto es un problema de periferias, vuelvo e insisto, fíjense el caso de Detroit, la ciudad prominente de los Estados Unidos durante la década del 50, sede de la General Motors y hoy en día es una ciudad que ustedes ven esas fotos y ustedes no creerían que fuera Estados Unidos. Esto es un artículo de la revista Time que salió hace unos seis meses, 20% de desempleo urbano en Detroit, 40% del alumbrado público averiado, más de 84 mil predios abandonados. Y fíjense, piensen ustedes por un momento en este escenario, una policía local que debió a la crisis presupuestal de la ciudad fue desmontada y hoy funciona de manera privada. ¿Quiénes pueden pagar la policía en una ciudad donde el 40% del alumbrado público no funciona? En el centro de Estados Unidos. Y es allí donde yo considero que finalmente deben enfocarse también las luchas del movimiento educativo. Porque siempre se van a encontrar con ese contexto de la producción, ¿cierto? Y de cómo hay unas disciplinas en el liberalismo pedagógico que son rentables y otras no. Y fíjense los contextos de largo aliento. En este marco, si ustedes pueden ver la línea negra, es la frontera que había entre México y Estados Unidos antes de 1848. Ahí viene una guerra, Estados Unidos invade, ustedes lo saben, ¿no? Pues Arizona, México. Y fíjense hoy, la composición poblacional de ese territorio. Un pueblo que 100 años después vuelve y coloniza a través de la inmigración ilegal su viejo territorio. Y el peso que tiene eso, el peso geopolítico en los escenarios de transición política y de nuevas violencias. Y algo que me parece también muy particular y es la ubicación de las ciudades más violentas del mundo en América Latina. Bogotá no es el caso, Bogotá tiene una tasa de domicilios del 17%, del 17% por cada 100.000 habitantes, obviamente Cali está de octava y son en esos contextos de violencia urbana, de ya no violencia política, pero sí de otras violencias en donde se van a inscribir nuestras luchas y nuestras reivindicaciones hacia el futuro. Entonces, digamos que en conclusión, ese escenario de nuevas violencias es el que va a determinar el posacuerdo. Lo ha dicho Humberto de la Calle, la transición puede durar entre 10, 15 años. Fíjense el caso de Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte se firmó el acuerdo de paz en 1998, el IRA empezó el desarme en el 2005. Obviamente en la declaración del 98 habían dicho que en seis meses iban a firmar la paz, pero pues aparecieron los saboteadores, etcétera, se dejan las armas hacia el 2005 y solo siete años después se convierten en mayoría política, con el Sinfai en el Parlamento noroirlandés. Entonces, fíjense el caso centroamericano, el farabundo Martí, dejas las armas y 14 años después llega la presidencia. ¿Cuál es el cálculo que tienen las FARC como movimiento político? ¿Qué pasa si no ganan las elecciones? ¿Qué pasa si en los escenarios de refrendación y de transformaciones democráticas del país el movimiento educativo no logra tampoco comunicar sus reivindicaciones y pasa a la gente? Entonces, ese es el llamado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Pues en primer lugar agradecer por la invitación a este espacio. Realmente creo que a diferencia de algún elemento de los que mencionaba Jorge, esto es lo que permite realmente llenarse de optimismo frente a un escenario que no se va a hacer realidad por los acuerdos que se firmen en La Habana, que no se va a hacer realidad por el proceso inminente que debe abrirse con el ELN, sino que se va a hacer realidad a partir de que nosotros y nosotras realmente desarrollemos dinámicas de movilización, de precisamente analizar el conflicto, de comprenderlo y en esa perspectiva trazar esas propuestas que nos llevarán a la paz. En últimas es aquí donde también se está tejiendo y se está construyendo esa posibilidad y en ese sentido, pues este es un escenario bastante optimista con la participación que tenemos. Digamos que yo antes de entrar en materia, frente a la dinámica de lo que ha sido el movimiento educativo hasta el momento y en particular el movimiento estudiantil, quisiera pues realmente enfocarme en un inicio, en comprender o por lo menos digamos expresarles a ustedes la forma en la que yo y mi organización y digamos distintos procesos sociales y populares, el Encuentro Nacional de Estudiantes por la Paz realizado el semestre pasado, etcétera, etcétera, pues hemos venido construyendo frente a la lectura del conflicto. Y me parece fundamental porque de cómo uno construye la lectura frente a qué es el conflicto, construye a su vez la lectura frente a qué puede ser la paz. Santos en particular puede tener una lectura del conflicto que es, hay un actor armado que un día se echó el fusil al hombro y se fue, o tres actores armados que se echaron el fusil al hombro y se fueron al monte y en ese sentido, pues cuál es el objetivo para alcanzar la paz, pues desmovilizarlos. En particular yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de construir una lectura distinta, un poco más compleja, un poco más elaborada frente a lo que realmente ha sido esto y en ese sentido, pues a partir de allí construir entonces cuál sería esa perspectiva de la paz con justicia social. Entonces voy a retomar como algunos de los avances que se han evidenciado en el marco del proceso actual que se está desarrollando en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno, en particular lo que ha sido o lo que fue, digamos, la constitución de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Lo planteo porque realmente es un avance bastante importante que creo que incluso al interior de las mismas universidades ha sido por completo desconocido. Un aporte desde la academia, un aporte desde la construcción de conocimiento fundamental, no solamente para conocer cuál ha sido la dinámica de confrontación entre las FARC y el gobierno nacional, sino para comprender precisamente esa complejidad del conflicto, que pues una de las primeras conclusiones que arroja esa comisión es que no es un conflicto netamente armado, es un conflicto social, político, que tiene unas causas y unos orígenes históricos arraigados en una realidad social, en una realidad económica, en una realidad cultural, que de alguna u otra manera nos traza pues otros horizontes. Entonces esta Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, digamos, evidencia una serie de causas, una serie de causas, digamos, en diferentes tiempos, son doce intelectuales que aportaron precisamente a esta construcción y pues en ese sentido se refleja la diversidad de miradas que existen sobre el conflicto, pero fundamentalmente uno podría encontrar unos elementos básicos frente a esas causas. La primera, la debilidad del Estado, es decir, un Estado fallido en Colombia, tanto, digamos, se puede analizar desde la ausencia del monopolio legítimo de la fuerza, es decir, el Estado ni siquiera en sus fuerzas militares ha logrado un monopolio total, precisamente del uso de la fuerza, pero también y fundamentalmente un Estado fallido en términos de la garantía de los derechos a toda la ciudadanía. En segundo lugar, una cultura sectaria entre partidos, creo que todos sabemos que toda nuestra historia ha estado precisamente marcada entre precisamente la disputa, liberales, conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. La ausencia de una historia nacional que unifique, a diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, que tienen los mismos referentes históricos, una misma simbología nacional, digamos, en términos generales, para reconstruir su historia. Nosotros aquí seguimos en la disputa entre si es Bolívar o si es Santander o qué fue lo que pasó en el proceso de independencia y que en ese sentido, pues realmente hay una ausencia frente a la construcción histórica de nuestra nación. En cuarto lugar, evidencian, por ejemplo, la alta concentración de las tierras y las riquezas como uno de los factores determinantes de la generación y la construcción del conflicto a nivel histórico y precisamente en el marco de un modelo económico en disputa, que ya como lo mencionaba Jorge, tiene un asidero fundamental también porque en esos orígenes, pues la mayor cantidad de población se encontraba concentrada precisamente en el campo, pero que ahorita se traduce en otro tipo de dinámicas conflictivas al interior de las ciudades. Y finalmente, la dependencia política, económica y militar de los Estados Unidos, que es fundamentalmente la tesis que arroja el profesor Renan Vega a propósito de la Universidad Pedagógica Nacional. En ese sentido, pues yo creo que insistiendo en que eso nos arroja como primera conclusión la necesidad de entender un conflicto que no se puede solucionar netamente con la desmovilización de las insurgencias, que no se puede solucionar netamente con la firma y sellar un pacto, digamos, entre las partes en confrontación armada, sino que requiere reconocer todas sus dimensiones sociales y políticas que tienen expresión armada, que es completamente, digamos, distinto. Y que en ese sentido, pues también pone un elemento fundamental en el entendimiento de que los actores armados en el país no son actores aislados de una lectura política, sino que tienen un propósito político. Con las discusiones que pueden haber, uno puede entender que el ELN tiene una plataforma, tiene un programa, tiene un planteamiento político, las FARC tienen una plataforma, un programa y un proyecto político de país, el paramilitarismo, a pesar de que no tiene una plataforma y un programa, está anclado a los intereses económicos y políticos de defensa precisamente del orden económico existente, el Ejército Nacional defiende también una serie de ideologías y de valores a partir de quienes se encuentran en el poder del Estado y que en ese sentido, pues entonces, si partimos de entender eso, pues entonces precisamente encontraremos una solución que va más allá de sencillamente los actores armados. Hay una segunda cuestión que me parece que es importante, una segunda, primera conclusión, por así decirlo, y es que cuando hablamos de paz, y ahí pues también entró como un poco en discusión, no hablamos del postconflicto, yo en particular no creo en el postconflicto, creo que en una sociedad es normal la conflictividad, cuando nosotros hablamos de paz, hablamos de nuevas formas de resolución de conflictos a partir de la democracia y la justicia social. Y que es en ese sentido que yo creo que también desde la Academia nos merecemos una reflexión frente a qué implica el postconflicto. Hay algunos autores que, bueno, dicen, el postconflicto es precisamente el espacio en el que cesa la confrontación armada, pero digamos que como se ha venido materializando, como se ha venido planteando eso al grueso de la sociedad colombiana, es que después de la firma del acuerdo, no va a haber conflicto nunca más en la sociedad. Yo creo que nosotros como movimiento educativo tenemos que profundizar ciertos conflictos en el país. Y no es el conflicto armado, me refiero, ya van a decir que quién sabe lo que estoy llamando, pero me refiero es a profundizar un conflicto social en términos de que queremos una nueva educación, o por lo menos pues así lo concibo yo. Y es el conflicto que debemos llamar a profundizar en la perspectiva de su solución, no sencillamente de generar conflicto por generarlo, sino en la perspectiva de que realmente eso lleve a la constitución de una educación distinta. Y finalmente, pues entonces debe sugerirnos precisamente de esta lectura una pregunta, y es si el conflicto tiene unas raíces históricas, políticas, económicas, culturales, entonces su solución solamente pasa por la mesa de diálogos o por las mesas de diálogos, o pasa por transformaciones profundas, que a propósito el mismo gobierno nacional ha negado la posibilidad de hacerlo. No solamente lo ha negado en el proceso actual con las FARC, sino que lo sigue negando en los diálogos, digamos de acercamiento que se han venido teniendo con el Ejército de Liberación Nacional. Y lo va a seguir negando porque no es su interés transformar el modelo económico y político del país. Ahora, digamos ya partiendo de considerar estos elementos, yo quiero resaltar, a mí me parece que esto no debe generar, digamos estas consideraciones no deben caer en un descreimiento frente a lo que implica el proceso de paz y el proceso de paz inminente con el Ejército de Liberación Nacional. Creo que por el contrario, como sociedad colombiana estamos llamados a creer, a blindar estos procesos, a exigir que se abra el proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, porque además debemos reconocerlos como un paso fundamental para la solución política al conflicto. No es el único, estamos de acuerdo. Tiene límites, estamos de acuerdo. De ahí no va a salir la paz, estamos de acuerdo. Pero es fundamental para avanzar hacia esa solución y hacia las transformaciones y hacia nuevas formas de hacer política precisamente en el país que no necesariamente pasen por la dinámica política desde la lucha armada. Y es, digamos, a partir de eso que quiero hacer un breve recuento, muy breve, de lo que pues por lo menos hasta el momento, digamos como para ubicar ese enlace entre el movimiento educativo y pues también esa perspectiva de paz, se ha venido desarrollando en la mesa de diálogos de La Habana. Digamos, se ha hablado de política agraria, de participación política, de cultivos ilícitos, del problema de las víctimas, de todo el tema de justicia y lo que pues viene ahorita de representación de los acuerdos, pero creo yo que es importante rescatar ahí algunos elementos que en materia educativa se han planteado. Y lo ubico fundamentalmente porque creo que para nosotros como estudiantes, como maestros, como trabajadores, que vivimos precisamente en la ciudad, bajo la idea, ahí sí es lo que mencionaba Jorge, que el conflicto sigue viéndose como algo muy lejano a las ciudades, nos hemos aislado de cuál es nuestro papel en la construcción de la paz. Y, pues digamos, uno puede rescatar de esos acuerdos parciales algunos elementos básicos. En la política agraria se plantea la posibilidad de construir un plan especial de educación rural. ¿En qué consiste? En la necesidad de hacer lo que ahorita no se hace, y es precisamente ampliar la cobertura y, digamos, la presencia educativa en las áreas rurales para tecnificar el campo, para plantear nuevas formas de desarrollo rural, para plantear, digamos, nuevas formas de relacionamiento social en el campo y que en ese sentido se hablan de cosas como territorialización de la educación, comprendiendo el territorio como un espacio socio histórico y que en ese sentido pasa necesariamente por construir memoria histórica, por hacer conocimiento y diagnóstico de lo que sucede en cada uno de los territorios rurales y que, pues ahí uno dice, eso no solamente debería pasar en el campo, sino que incluso hace falta en la educación en las ciudades. Creo que ningún colegio, ninguna universidad arraigada en un territorio, digamos, urbano, se piensa precisamente esa territorialidad y no se piensa precisamente esa transformación. Entonces, ahí se hacen propuestas de que tiene que llegar educación técnica, tecnológica y universitaria acorde a las necesidades de cada uno de estos espacios. Y, digamos, se centra fundamentalmente en el tema de poder avanzar en el desarrollo productivo agrario. Mi consideración en particular es, estábamos el otro día en una brigada humanitaria en el Mango Cauca y lo que veíamos y, pues, parte de lo que tuvimos la posibilidad de dialogar con la rectora del colegio y con algunos padres y madres de familia del colegio y lo que ellos nos mencionaban era es que acá los jóvenes ya no quieren quedarse en el campo, no quieren producir, o sea, no les interesa realmente la dinámica de producción agrícola. Y ahí nosotros lo que nos cuestionábamos es no necesariamente tenemos que obligar a partir de la educación a que los jóvenes asuman ese papel. Es importante, necesitamos precisamente reproducir y seguir, digamos, planteando ese modelo de producción, pero, pues, no necesariamente la única función a la que están destinados los jóvenes en el campo es a ser, digamos, productores agrícolas. Hay una serie y un sinfín de elementos que hacen falta en ese territorio, que son formación de profesionales en salud que conozcan el territorio, formación de maestros y maestras que conozcan el territorio, sobre todo si nos pensamos una educación que realmente se construya a partir de las necesidades básicas del territorio y una educación que además construya memoria. Entonces nosotros decimos, los maestros son casi que importados de otras ciudades, de otras realidades completamente distintas, algunas veces los maestros que llegan allá ni siquiera llegan muchas veces, o llegan tres meses después, o llegan cuatro meses después. Entonces hay una serie de cosas que hacen falta cualificar realmente frente a qué implicaría una educación en el campo y para el campo, que no solamente pasa por la producción agrícola y la tecnificación del campo, sino también, por ejemplo, formar administradores públicos que sepan mirar cómo administran los recursos de ciertos municipios, de ciertas veredas, etcétera, etcétera. Otro punto importante a resaltar, el tema de la participación política. Uno puede analizar dos grandes dimensiones del punto de la participación política. Cultura, digamos, la construcción de cultura para la participación y la toma de definiciones y por otro lado, pues ya a lo que se refiere específicamente a garantías y mecanismos para la participación política. Enfocados fundamentalmente a las garantías para el ejercicio de la oposición en Colombia, que evidentemente no existe hasta el momento y que lo diga el profe Miguel Ángel Beltrán, que lo digan los más de 9.500 de los secretos prisioneros políticos del país. Y que en ese sentido, que lo digan los 13 compañeros del Congreso de los Pueblos que afortunadamente pudieron, pues tuvieron la libertad hace dos semanas, pero que en ese sentido, pues sí, es muestra de la ausencia de las garantías para el país. Eso de construir cultura para la participación y la definición política y esas garantías, creo que nuevamente ambos tienen resonancia en materia educativa. Hemos construido una educación que de alguna u otra manera no enseña a pensar. Hemos construido una educación que de alguna u otra manera enseña a reproducir, a obtener resultados inmediatos de los conocimientos, enseña a obedecer. Una educación que en lo absoluto fundamenta de alguna u otra manera la democracia en el país. Hemos reproducido y hemos construido una educación que de todas formas se aleja por completo de darle la posibilidad desde los niños del colegio hasta los estudiantes universitarios, hasta los mismos maestros y trabajadores universitarios a poder opinar frente a los rumbos propios de sus, incluso ni siquiera del país, si no se quiere irse del país, de sus propios claustros educativos. Y que en ese sentido difícilmente esa puede ser una educación que fundamente y que propice una cultura participativa. Yo parto de creer que la educación para la participación política no es ética y valores, o la educación para la paz no es cátedra de ética y valores. Es decir, usted tiene que ser responsable, usted tiene que ser respetuoso, usted tiene que ser tolerante, que son los valores básicos que siempre nos enseñan en ética y valores. Eso es importante, pero es que los valores se construyen a partir de unas realidades materiales en las que subsistimos. Y que en ese sentido la educación no solamente tiene la intención o el objetivo de formar esos valores ciudadanos o esa cultura de participación, sino tiene el objetivo de transformar esas bases sociales que reproducen las actuales formas de funcionamiento. Entonces, digamos, como ya se está acabando el tiempo, yo creo que es importante empezar, o bueno, ir terminando diciendo que hay muchos elementos que de alguna u otra manera reflejan cuál es el papel del movimiento educativo en la construcción de la paz. Y me parece importante enfatizarlo, insisto, porque creo que hemos caído en dos extremos. Un extremo que dice es obvio el papel de la educación para la paz sin darle ningún contenido, es decir, porque sí, porque forma los valores y los nuevos ciudadanos, o el otro extremo de la educación pues casi que no nos interesa, el movimiento estudiantil, el movimiento educativo en general no tiene ningún aporte a la paz estrictamente, en tanto no está cercano al conflicto en ninguno de los niveles. Y allí pues entró a hacer un pequeño balance de lo que ha pasado hasta el momento con el movimiento educativo y el movimiento estudiantil en particular, quisiera como enfatizar en eso. Desde el 2011, digamos hasta el momento, después de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue un gran aprendizaje creo que para todos y todas los que tuvimos la oportunidad de estar allí, que sigue siendo un escenario de aprendizajes, de volver digamos a pensar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, cuáles fueron los mil y un errores que cometimos, no solamente como organizaciones sino como digamos todos los que tuvimos la oportunidad de estar allí y en ese sentido pues yo quisiera resumir en siete puntos más que el balance de los aprendizajes. La importancia de la unidad y la amplitud como principios básicos del movimiento estudiantil y la amplitud me refiero a la necesidad de ampliar más allá de las organizaciones estudiantiles la participación y la defensa de la educación, la contundencia del movimiento estudiantil cuando logra cobijarse bajo una figura unitaria, es decir, que sirva para la interlocución pero que además se posicione en términos políticos hacia otros sectores y actores de la sociedad, la diversidad de los mecanismos de movilización como herramienta para impactar a más sectores, si hay algo que la Mane nos enseñó es que desde el besatón hasta el sexatón hasta el tono que las figuras que terminaban en tono logramos precisamente a partir de allí posicionar en otras capas de la sociedad la disputa educativa, la necesidad de construir un movimiento estudiantil que sepa construir propuestas alternativas y esto lo resalto, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil logró construir mal que bien con dificultades técnicas, jurídicas, todo lo que se quiera, logró construir una propuesta alternativa, un avance histórico que ningún movimiento estudiantil o ninguna generación del movimiento estudiantil colombiano había logrado desarrollar hasta tal punto, había logrado construir algunas propuestas de programa mínimo, había logrado construir algunos avances de las luchas pero se logra construir una propuesta alternativa de educación que tenemos el reto de conocer y de terminar de construir con todos los sectores y pues en ese sentido hay un salto cualitativo entre pasar desde la resistencia a poder aportar dinámicas distintas y propuestas reales que planteen un horizonte estratégico para el movimiento educativo. La comprensión de los cambios de los momentos no siempre es solamente la cuestión de rechazar muchas de las propuestas del gobierno nacional es importante avanzar en otras perspectivas y en nuevas lecturas y fundamentalmente la construcción de memoria histórica rescatando todos esos invaluables aportes que el movimiento estudiantil desde el inicio de 1900 empieza a aportar en las distintas disputas. Y ya para finalizar ahí sí yo creo que hay un reto fundamental en términos de poder seguir construyendo esa unidad más allá incluso de los mismos estudiantes. Hay algo que nos arrojó también todo este proceso y es que la educación superior por sí sola no va a transformar las condiciones históricas, sociales, políticas del país. Se necesita entrar en un diálogo con educación básica y media pero incluso en un diálogo abierto con la sociedad colombiana para que la educación se funde precisamente desde las necesidades que tiene la sociedad. Las necesidades que se tienen en el campo, en la ciudad, en los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras digamos en un diálogo real frente a qué es a lo que la educación debe responder y que en ese sentido pues realmente permita avanzar en la construcción de justicia social y democracia. Muchísimas gracias. Gracias.